Alejandro Pérez, de 35 años, resultó ileso luego que derrapó en su motocicleta. Sobre la avenida 31, cruce con avenida 56 de la colonia petrolera, el vehículo se incendió luego del accidente. Los bomberos llegaron hasta el sitio del siniestro y sofocaron el fuego que consumió la moto Honda en un 40%. El conductor resultó ileso, fue auxiliado por paramédicos, pero solo presentó crisis nerviosa y golpes contusos. Según el afectado, esquivó el impacto contra una camioneta que invadió carril. La maniobra provocó el motociclista derrapar, el tanque de gasolina comenzó a filtrar combustible y un cortocircuito provocó el incendio. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.